El gobierno, les contábamos, defendió la permanencia del estado de excepción en la macrozona sur luego del hallazgo del descubrimiento de dos jóvenes trabajadores muertos en Caragua. Sin embargo, desde el gobierno entrante señalaron que la acción para enfrentar estos hechos será a través del diálogo. Vamos a tomar contacto con Iván Carvajal. Ahí está en el Palacio de Gobierno. Hola, Iván. Muy buenas tardes. Impactos de bala de manera frontal llegaron, impactaron en la camioneta y terminó con la vida de estos dos trabajadores de 27 y 30 años. Un nuevo hecho de violencia, un nuevo hecho donde los protagonistas son las armas de fuego. Ahí en la macrozona sur que devuelve el tema de la violencia y la inseguridad que se vive en la zona. Fue en este contexto en que el gobierno, digamos, defendió la herramienta del estado de excepción constitucional para poder precisamente controlar lo que allí ocurre. Vamos a ver lo que el relato hecho por el fiscal a cargo de la investigación de los primeros antecedentes que se tienen de este hecho. Alrededor de las 4 de la tarde, una patrulla de una empresa que le presta servicios a Forestal Minico, en el fondo del Encanto, en el sector Casablanca de la comuna de Caragüe, habría sido atacada por un grupo de determinados sujetos, los cuales, previstos de armas de fuego, habrían causado la muerte de estos dos parrulleros. El personal de carabineros y personal militar, solamente ellos concurren hasta el lugar una vez que ya toman conocimiento del hecho. Según el relato de los familiares que se ha conocido hasta el momento, al menos uno de estos trabajadores recién había entrado a trabajar hace pocas semanas a esta labor de vigilante en los predios de Forestal Minico, vigilante en el sentido de alertar si es que, por ejemplo, existía algún foco de incendio o alguna situación irregular. Recordemos que las autoridades han descrito este lugar ahí en Caragüe como una zona donde ocurren además hechos de violencia y han ocurrido en el último tiempo y por lo tanto en ese contexto se enmarca la labor también que hacían estas personas y fueron los mismos familiares quienes obviamente lamentaron lo ocurrido. Sucedió ayer, mi primo salió a trabajar como todos los días en su horario de turno, salió a trabajar y a las 3 de la tarde ya se perdió todo contacto con él. No hubo llamadas telefónicas, no hubo whatsapp porque siempre lo hablaba. Fueron emboscados, fueron acribillados en la ruta donde ellos recorrían a su trabajo y yo conseguí más información y resulta que no fue que lo asesinaron con una pistola o una escopeta, ellos fueron acribillados con armamentos de guerra. Varias veces me dijo, varias veces me dijo que era súper complicado, que a ellos no le hablaban con palabras bonitas cuando lo atajaron en los caminos sino que tenían que arrancar con los vehículos. En la zona donde ocurrió este hecho ha habido otros actos violentos, quema de cabañas, incluso otros ataques armados. En esta ocasión no hubo panfleto, por ejemplo, reivindicando ningún tipo de temática, son los antecedentes que tendrá que dilucidar la justicia y la fiscalía en particular. La primera reacción por parte del gobierno llegó en voz del coordinador de la Macro Zona Sur, quien identificó esta zona como un lugar donde opera, a juicio del gobierno, un grupo terrorista y de inmediato hizo la vinculación de este hecho. Durante la tarde de ayer, en la región de la Naucanía, en la comuna de Caragüe, fueron asesinadas dos personas. En el fondo, el encanto de forestal miñincu, circunstancias que están siendo investigadas por la Policía de Investigaciones de Chile. Es el mismo sector donde, en octubre pasado, la huachana Ucamapu, orgánica radicalizada y terrorista que opera en la zona, se adjudicó un grave atentado incendiario de más de 10 cabañas, afectando gravemente a familias que viven en la zona. Esto no hace más que ratificar la necesidad del Estado de emergencia y la necesidad de poner todas las herramientas del Estado a disposición de las familias mapuche y no mapuches que viven en la zona para darles mayor seguridad y poder enfrentar decididamente el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en la Macro Zona Sur. Sí, no es casual que el coordinador de la Macro Zona Sur hable de que es indispensable o necesaria la herramienta del Estado de excepción constitucional cuando quedan 19 días para que acabe el gobierno. Y es muy probable que el futuro gobierno no extienda la solicitud al Congreso de poder mantener el Estado de excepción constitucional en la zona. Sobre este punto, se refirió la futura ministra del Interior después de la reunión con el ministro Rodrigo Delgado y esto fue lo que. Nuestras condolencias a la familia y nuestra condena al uso de la violencia. Hemos hecho desde ya, y quiero reiterarlo en esta oportunidad, un llamado justamente a lo que nos ofrecen las lenguas, abrir ventanas de diálogo y entendimiento para un país que requiere, sin duda, poder avanzar con prontitud en soluciones de largo plazo que nos permitan no tener más víctimas. Esperamos en torno a Hualmapu, conversar en la segunda semana con las autoridades locales, víctimas de la violencia, todos aquellos actores que nos permitan visualizar cómo caminar a soluciones de largo plazo y en paz. Bueno, Iván, lo veíamos hace un rato con Ivo Goyt, todos los signos que se dieron en este lenguaje no verbal, pero en este caso sí, parte la futura ministra Iskia Sites hablando, Marimari, luego habla del Hualmapu. ¿Cómo fue eso recibido por una parte por el gobierno saliente y también cómo es una señal clarísima de lo que ella misma decía, de que a través del lenguaje se tienden puentes y que ese va a ser el signo de lo que está comenzando ella como ministra? ¿Cuál fue la lectura que se dio ahí? Sí, claro, y es un lenguaje que, o digamos un tono que ha ocupado Iskia Sites desde antes de ser confirmada como la futura ministra del Interior, es parte de lo que ha planteado Iskia Sites. Ahora, claro, en la moneda es muy distinto la lectura que hacen de los hechos, ya veíamos al coordinador de la macrozona sur diciendo que es necesario e indispensable mantener el estado de excepción constitucional. Ahí están las dos caras de la moneda y no es casual que él lo haya planteado así esta mañana, justo previo a la reunión que iban a sostener el ministro del Interior con Iskia Sites. Hay dos visiones respecto a cómo afrontar lo que está ocurriendo en la denominada macrozona sur que chocan, que no son para nada, digamos, parecidas y por lo tanto son dos estrategias distintas que se pueden utilizar para enfrentar lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Ahora estamos viendo la estrategia del gobierno con el estado de excepción constitucional, lo vamos a ver a partir del 11 de marzo con lo que decida el futuro gobierno. Bueno, ahora, se enciendan las alertas además porque hay camioneros, gremios de camioneros que están diciendo que van a salir a manifestarse y eso también puede generar cambios en la estrategia que pretenda presentar o impulsar el futuro gobierno. Exactamente, porque cuando la futura ministra Sites habla de que van a evaluar el estado de excepción se refería al norte, pero en el sur, en el, perdón, en la macrozona sur la situación es absolutamente distinta a lo puntual que hay en el norte con el estado de excepción. En el sur, claro, se dan todas estas dinámicas que tienen otras complejidades y respecto a eso, ahí está, claro, yo no sé si fue la pregunta explícita que se la alcanzaron a hacer, Iván, de efectivamente que si reiteraba explícitamente que no iba a aplicar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. La pregunta fue planteada para ambos casos, el norte y el sur, pero la respuesta es que Asicha se hace cargo solo de lo que ocurre en la zona norte. Fue mucho más ambigua para plantear lo de la zona sur, lo de la macrozona sur, respecto al estado de excepción constitucional. Fue mucho más clara cuando se refirió a lo que está ocurriendo en el norte con el tema migratorio y también de seguridad, porque recordemos desde el seno del futuro gobierno se ha planteado que no se va a extender el estado de excepción constitucional ahí en la macrozona sur. Muy bien, Iván, bueno, durante la semana entiendo que la moneda va a seguir siendo escenario de estos encuentros bilaterales entre las autoridades salientes y las entrantes, así que vamos a tener más noticias también, ¿no? Sí, el resto de la semana son los ministros sectoriales los que van a tener las reuniones bilaterales, el traspaso, esta entrega de carpeños, y también los del comité político van a seguir en la dinámica de encuentro, no tanto de los ministros, sino que más bien a nivel de subsecretarios o jefes de servicio, jefes de gabinete, para seguir con este traspaso de información. Muy bien, importante. Además, claro, se planteó también que la futura ministra Iskia Sitches tenía bastante interés de la forma en que se pudiera crear este nuevo ministerio de seguridad, y ahí seguramente el subsecretario del interior va a tener algo que decir. Esa es vuestra figura. Sí, claro, recordemos que eso está en curso, digamos, y por eso le requirió más antecedentes la futura ministra del interior respecto a ese punto en particular. Son temas que no se pueden zanjar en una reunión de una hora, lo dijeron todos los ministros que desfilaron hoy frente a los micrófonos, que más bien lo de hoy fue algo protocolar, esta entrega de carpetas, pero que ya para entrar en la profundidad de los temas de cada uno de los ministerios, ya sabemos que son temas muy complejos, sobre todo el ministerio del interior, que tiene la pata política y la pata de seguridad pública, digamos, se tienen que zanjar o seguir analizando en más reuniones que en lo que ocurrió hoy día. Sin duda, así que seguiremos atentos. Gracias, Iván, y hasta cualquier instante. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.